Una noche interminable, un día en que no amaneció Tinieblas que se extendieron entre el miedo y el horror Arrancados de las camas, extraídos del hogar Dime que esto es un mal sueño, que pronto despertaremos El reloj paralizado se resiste a avanzar La opresión que hay en mi pecho hoy me impide respirar Y esta manta que te espera ahora no calienta más En cada cerrar de ojos solo vislumbro tu rostro Vuelve, regresame a la vida y solo vuelve Regresame tus risas y tu olor Regresame a la vida por favor Abraza mi dolor Una hamaca espera quieta, junto a un plato sin servir Una carta interrumpida, tantas frases sin decir Un silencio interminable, la esperanza de que acabe Lloran nuestros corazones en busca de explicaciones Entre lágrimas y duelo, entre noches sin dormir Fantaseo con el instante en que apareces por aquí Imagino que regresas, devolviéndome las fuerzas Que de nuevo en tu mirada, veo tu alma reflejar Vuelve, regresame a la vida y solo vuelve Regresame tus risas y tu olor Regresame a la vida por favor Abraza mi dolor Abraza mi dolor Y vuelve, regresame a la vida y solo vuelve Regresame tus risas y dolor Regresame a la vida por favor Abraza mi dolor Regresame a la vida por favor Abraza mi dolor Regresame a la vida por favor Regresame a la vida por favor